La Policía Buenas noches, queridos... Mira, aquí tengo un pequeño correo Que... Te lo voy a hacer público, ¿no? Y dicen los muchachos Que me están grabando, mira Es una persona que graba Es una pera, que cállate, pero Es una persona que graba Es una persona que graba Más que el agrado De que Nadie me reforzó Y jamás Nada Pincho eso El asunto es el siguiente A ver, ¿quién es el jefe de aquí de todos? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe de aquí? ¿Quién es? Aquí hay un jefe ¿Quién es? ¿Quién es el jefe de aquí? No, no, no Espérate, espérate ¿Quién es el jefe? A ver, tú no se quefe O sea, Dame, dame Lo sé, lo único que quiero es Tragarle Un poquito de whisky Que te quiero hacer Del taste, porque Porque mañana le llevo al presente Y a Aunque me graben, ¿no? Y a A otra persona aquí, ya sabes Para Los efectos Y a Entonces Ya revienta A la madre que quieras, mira Tomármelo aquí Aquí Enfrente de ellos Y se hace como Te voy a pasar un poco de los cachos Y tengo que ser más sensator ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias!